Queridos amigos, seguimos aquí en nuestro control remoto y seguimos invitándole a que venga a disfrutar de su pastel, sus piros, pero sobre todo que aproveche el día del cupcake que están regalando cupcakes desde la una de la tarde hasta las ocho de la noche y Josecito no podía esperar, así que le van a hacer entrega aquí oficial de su cupcake. El más contento, el más feliz, mordida, así que venga, vamos a conocer el interior de sus piros, Tecate, por si usted no nos ha visitado, le recomendamos que venga a conocer la variedad de pasteles que tienen para usted, para sus reuniones, para sus cumpleaños, para cualquier ocasión especial, tienen el sabor indicado. Me gustaría, me gustaría hablar en un momentito más con alguien que nos dé la explicación a profundidad, a profundidad de cuáles son los sabores, cuáles son los más vendidos. A ver, por acá tenemos a alguien de la escuela de... De Howard's. De Howard's. Es Liderin. Excelente. ¿Nos puedes platicar un poquito más acerca de los pasteles que tenemos por aquí en la exhibición? Claro que sí, tenemos muchísimo de oreo, la verdad, todos están súper ricos, algunos son con pan vainilla, pan chocolate, como por ejemplo estos de acá, este es baby chocolate, relleno de queso crema, también tenemos tres leches chocolate, no lleva relleno, pero está bien delicioso la cobertura. También tengo de oreo, relleno de natilla de vainilla, de plátano, ese es un clásico de los clásicos. También tenemos estos decorados de Halloween súper bonitos para estas temporadas, fechas Halloweenescas. Excelente, muchísimas gracias por compartirnos todo, pues la variedad que tienen ustedes para ofrecer y el cupón, platícame, el cupón es solamente para los que estén en existencia o cómo cómo funcionaría el cupón de oro o el boleto de oro más bien. Ok, el cupón es para todos los pasteles que estén en existencia, el decorado de vitrina, con su cincuenta por ciento de descuento y para todos los que agarren su cupón y su bollito gratis. Aparte, estaba escuchando porque me puse aquí muy mitotera y escuché que tienen unos cupcakes con un glaseado rosa, ¿me puedes decir por qué están pintados de rosa? Eso es por el Día de la Mujer, son bollitos con causa, es para recaudar fondos, entonces por eso su decorado rositas, están muy ricos, es con pan vainilla. Excelente, así que venga usted a pues a consumir, a conocer la variedad de pasteles que hay aquí en Suspiros, pero sobre todo por su cupcake, su cupcake gratis y la oportunidad de ganar un, bueno, pueden ser uno, dos, pases dobles para el San Diego Zoo o el Safari Park. Usted elige a cuál de los dos quiere ir, pero pues lo importante es que venga, que venga por su cupcake, que venga por sus dulces y también por esta posibilidad de ganar un boleto y llevarse su boleto de oro también. Vamos a ver qué anda haciendo José, porque ese hombre se pone fuera de control y no queremos que acabe con todos los pasteles ni con todos los cupcakes. Han venido tantos personajes por su cupcake, han venido tantos chicos con disfraces, pues padrísimos de diferentes películas, caricaturas de diferentes. Yo pues no llegué más que como a una calabacita con una brujita calabaza, no sé, eso era una mezcla ahí, no pude, el que sí trae el disfraz, el que sí trae el disfraz es el cheché. El cheché. José no sabía si venirse de hombre lobo, si venirse, pues no sé, de brujo del poder, de político, de locutor, de milusos, no sé, no sé de qué quiso venir. Lo que sí es que anda incontrolable. Él se quería llevar todos los cupcakes, pero no, son para usted, para que venga a aprovechar el día del cupcake. Hoy van a estar regalando cupcakes hasta las ocho de la noche, así que si usted dice, no, pues sabes qué, ahorita estoy en el trabajo, no puedo ir. Bueno, tiene hasta las ocho, tiene hasta las ocho, así que no hay pretexto. Los invitamos a que sigan escuchándonos a través de la Super KT, a través de la Power también, y transmitiendo, por supuesto, en vivo a través de Facebook. Bueno, queridos amigos, yo pues los voy a tener que dejar porque ya me quiero ir a comer mi cupcake, yo también. Los esperamos aquí en Suspiros de KT, en Plaza Encinos. Gracias. Gracias.